La Diputación Provincial está llevando a cabo obras de acondicionamiento en la Torre del Homenaje del Castillo de Torija, donde está ubicado el Museo del Libro Viaje a la Alcarria. El objeto de la actuación es mejorar la accesibilidad al museo, proteger frente a los rayos el castillo, recoger las aguas encubiertas sobre el muro perimetral y realizar obras interiores necesarias para su conservación y mantenimiento. El presupuesto de la actuación es de aproximadamente 56.000 euros, con cargo a los fondos FEDER, según informó el diputado delegado de Turismo Jesús Parra. El propio Parra apuntó que las obras podrían completarse antes de que acabe el año. La Torre del Homenaje alberga el Museo del Libro Viaje a la Alcarria, de Camilo José Cela, y está incorporado al Centro de Interpretación Turística de la provincia de Guadalajara, que la Diputación construyó en el interior del castillo. Las obras que se están ejecutando en estos momentos no estaban incluidas en el proyecto de intervención en el Castillo de Torija para usos turísticos. Por ello, una vez abierto al público, se ha considerado conveniente acometer una serie de obras para mejorar su seguridad y accesibilidad dentro de lo posible, dadas las características de la torre y al mismo tiempo conseguir una estética similar a la del resto del nuevo edificio.